Son las once de la mañana con catorce minutos y aquí llega Portal Portuario. Andrés Orrego es el director de Portal Portuario, ya está con nosotros, siempre estamos revisando las novedades de lo que nos entrega. ¿Cómo? Radio Vio Vio Valparaíso, teniendo tanto mar y tanta bella, no habla de los puertos, no habla del mar. Acá siempre lo hacemos. Andrés, te saludo con cariño, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal Rolo? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti y también para los auditores de la radio en esta jornada de lunes, pos lluvias y con hartas noticias también en el ámbito marítimo. Y Portalio que está funcionando con normalidad a pesar de este temporal bastante intenso. Hubo ahí algunos momentos en que el puerto estuvo cerrado, pero ya está todo subsanado, todo normal. De hecho, vimos las grandes embarcaciones, las que traen los grandes containers, estando un poco más alejado de la propia bahía, un poquito más adentro para poder estar ahí atento a las marejadas que se estaban presentando. Y a propósito de eso, hablemos de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Quintero, en Puchuncabí, se ha discutido sobre el plan regulador metropolitano de Valparaíso para esta zona. La pregunta es, Andrés, ¿estaría afectando las posibilidades de crecimiento para el puerto de ventanas que se discutió harto ahí en el Górea? Sí, correcto. Este es un tema... A ver, el plan regulador metropolitano de Valparaíso es un instrumento de planificación territorial urbano. Recordemos que nuestra ciudad de Valparaíso es un área metropolitana y en este plan regulador se extiende esta zona urbana o zona metropolitana hasta el área de Quintero, Puchuncabí, que es un área que lamentablemente está saturada por distintas industrias que han sido contaminantes, en fin, que han tenido un impacto bastante negativo sobre el entorno, sobre el medio natural y, por supuesto, sobre el medio humano. Ahora, en este sector también se ubican distintos puertos y terminales que yo diría que en general su impacto es bastante reducido y entre ellos está el puerto de Ventanas, que es uno de los puertos privados más importantes del país y que originalmente estuvo vinculado a la transferencia de granel mineral, fundamentalmente carbón. Ahora, con la descarbonización de la matriz energética de nuestro país, el puerto de Ventanas se ha visto obligado a buscar nuevas cargas para poder obviamente compensar estos cargamentos que va a comenzar o ha comenzado a dejar de movilizar. Entre ellos están los graneles limpios y eso es muy importante, lo vamos a mencionar, y podrían ser vehículos, podría ser fruta. Ellos están tratando también de ser un punto de exportación de fruta y, eventualmente, ¿por qué no, contenedores? Este tema del plan regulador metropolitano de Valparaíso, con la votación que se dio recientemente, pone en jaque entonces las posibilidades de que el puerto pueda reconvertirse a ser un puerto que mueva cargas más limpias. ¿Por qué? Porque estas cargas requieren una gran cantidad de espacio para poder ser acopiadas. Fundamentalmente, los granos limpios necesitan, eventualmente, bodegas, sistemas techados para poder, digamos, transferirse sin que sean afectados por la lluvia. Si es que llueve, los contenedores, por supuesto, que necesitan grandes espacios para poder ser acopiados y movilizados dentro de la instalación portuaria. Y los vehículos, ¿qué decir? Son cargas voluminosas. Entonces, esta situación del Prenval pone en jaque esa posibilidad de desarrollo. Recordemos que se estuvieron discutiendo para esa zona la modificación de los usos de 1.670 hectáreas, de las cuales casi 1.300, 1.285 específicamente, no tienen edificaciones. Bueno, dentro de estas 1.285 hectáreas que no tienen edificaciones, se encontraban áreas de reserva portuaria. Por lo tanto, lo que está sucediendo y que ha generado además el disgusto de autoridades de la comuna y de portuarios, y por supuesto de la propia empresa, es que se ve limitado entonces el desarrollo portuario y, en consecuencia, se va a haber perjudicado el empleo en ese lugar. Ahí, en la zona, efectivamente. Sí, es uno de los temas que se discutió harto, mucho. Y además que es una zona, bueno, tiene un nombre que es tan peyorativo, pero conocida mundialmente como una zona de sacrificio. Increíble saber cómo tenemos también tanta contaminación en el lugar, a propósito de la mala ventilación y cómo le afecta a los alumnos, a toda la comunidad. Y esto, evidentemente, que tiene una resistencia fuerte. Por eso también es parte de la discusión de lo que tú estás hablando. Ese componente es imposible no olvidarlo. Pero en honor al tiempo también, Andrés, y para seguir hablando de los puertos de la región de Valparaíso, te propongo que nos comentes además lo que está ocurriendo en el puerto de San Antonio, porque tenemos a la Suiza, a Nestlé, con intenciones de poder no solamente ocupar el puerto, sino que al mismo tiempo la vía férrea. ¿De qué se trata esa noticia? Sí, esto es bien importante. Y también vas a la mano un poco con esto del impacto que tienen los puertos, porque se va a ocupar la línea férrea que ayuda a reducir el tránsito de camiones y Nestlé va entonces a movilizar parte de los productos y los insumos que maneja en Chile a través del modo ferroviario en el puerto de San Antonio, en una asociación con MERS, que es una naviera que además está en un plan de ser un integrador logístico, es decir, integrar todos los modos de transporte desde el marítimo al terrestre. Ya MERS ha movido contenedores permanentemente por tren, fundamentalmente de fruta, desde la región del Maule hacia el puerto de San Antonio, y también lo ha hecho en algunos momentos al puerto de Valparaíso. ¿Cuál es la idea entonces de Nestlé e Commerz? Bajar justamente el impacto ambiental del transporte de estas cargas y con eso obviamente contribuir a bajar este impacto ambiental. Los puertos en general, y esto también va a correr para ventanas, que por cierto es un ecoport, los puertos ahora están también en ese esfuerzo de reconvertirse, de ser más limpios, las navieras están invirtiendo fuertemente en combustibles alternativos, y el tren por supuesto es una alternativa mucho también más limpia, especialmente si esto se electrifica, porque todavía en Chile tenemos locomotoras que funcionan a diésel, pero aún así, dado que pueden transportar carga masivamente, tienden a ser más limpios que mover muchos camiones para la misma cantidad de carga. Sin duda, está muy amigable el sitio portalportuario.cl, aquí estoy navegando mientras estamos charlando acerca de las noticias relacionadas con el puerto de nuestras zonas, pero que también es un sitio donde encontramos noticias internacionales que pueden afectar evidentemente al desarrollo de, bueno, las cargas, las importaciones, exportaciones acá en Chile. Hablemos de lo que está ocurriendo también con las tarifas, las tarifas marítimas. ¿Por qué se han ido al alza después de todo lo que ha ocurrido con la pandemia? ¿Por qué están subiendo las tarifas marítimas, Andrés? Mira, yo antes de eso te voy a preguntar si aprovechaste el cyber, porque los que aprovecharon la hicieron bien. ¿Por qué? Porque las tarifas comenzaron a subir la última semana de abril y están ya semana tras semana subiendo. Primero era tenuemente 1%, 2%, 3%, ahora último ya han tenido alzas de más de dos dígitos. La última, de hecho, la semana pasada se marcó un 12% en las principales rutas. Esto es entre Asia y el norte de Europa y también las costas de Estados Unidos, entre Asia y Estados Unidos. Bueno, es lo que está ocurriendo fundamentalmente. Esto se da por la crisis que se arrastra desde finales de noviembre, mediados de noviembre del año pasado, cuando comenzaron los ataques de los rebeldes o terroristas judíes en el Mar Rojo en apoyo a Hamas, en esta guerra que se está dando contra Israel en la Franja de Gaza. Y las tarifas ya están subiendo y son 232% más altas que en el periodo prepandemia. O sea, 232% más altas que en 2019, que es como el último año normal o de referencia que siempre se toma. La crisis del Mar Rojo está... ¿Qué es lo que ocurre con esto? Los barcos no pueden pasar por el canal de Suez, que es la vía que acorta en casi 10 días el tránsito de las naves. Tienen que bordear África y esto genera que tengan que usarse, obviamente, más vías de navegación, pero también más naves y más contenedores. Ahí hay un problema, porque se genera el problema logístico de que la reposición de contenedores vacíos para mover estas cargas sea también más lenta, lo que genera, a su vez, sobrecosto. Y esto está generando otro problema. Los arriendos de buques diarios, debido a que se tienen que ocupar más, están subiendo e incluso a pagar montos de más de seis cifras en dólares. El Cota Callao es un ejemplo de eso, que es una nave de 7.092 contenedores de 20 pies de capacidad que fue entregada ahora hace poquito, en 2024, y la naviera CMA-CGM está pagando por su arriendo 105.000 dólares por día rolo. Entonces, a futuro, en el corto plazo, digamos, los consumidores, vamos a empezar a ver que probablemente los productos que andemos buscando ahí en el mercado, sea ropa, sea algunos alimentos, algunos aparatos tecnológicos, puede que estén más caros, porque nosotros además somos una ruta secundaria y nos va a repercutir entonces lo que ocurre en estas rutas principales, que además ya están adelantando las compras navideñas. Los minoristas están ya importando fuertes cantidades justamente para lograr comprar y traer los productos antes de que ya las tarifas se disparen mucho más. Así funciona el mundo globalizado, lo que sucede en un rincón repercute en otro, sin duda alguna, el canal de Suez. Entonces, como protagonista también de esta noticia, Andrés Orrego, te enviamos un abrazo y te agradecemos siempre el contacto con Vivo Vivo e invitamos a todos a ingresar a www.portalportuario.cl. Un abrazo, Andrés. Un abrazo para ti, Rolo, y también para los auditores de la radio. Y también para los auditores de la radio.